Vengo de allá, vengo de allá y ahora se siente tranquila Yo la agarré y la besé, le entregué todo mi amor, toda la vida Que vivan todas, que vivan todas las mujeres de este mundo Que con su amor y su calor hacen sentir mi corazón lo más profundo Vengo de allá, vengo de allá y ahora me quiere su familia Me trataron bien, me entregan el amor, esa mujer la que hizo sufrir mi vida Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Me llegó tu macho, el que te domina Me llegó tu macho, el que te domina Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Ahora sí mi amor, te sientes tranquila Me llegó tu macho, el que te domina Música Música El sentimiento único de un chaval Si pensamos cada día más Que el amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se quiere Y por eso yo te amé Y te brinde todo mi cariño Y ahora me perdí Y aquí estoy llorando con mi niño por tu amor Por tu amor Por tu amor Música Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Las cosas que me daba tu amor La tristeza De amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos Que el amor Es como el agua por un río Que se va Que se va Que se va Que el chaval Con amor Todo florece Música Tiene un pelo tan lindo Y en los ojos ladrón Tiene un pelo tan lindo Y en los ojos ladrón Pareces una flor Rubía de mis amores Pareces una flor Rubía de mis amores Compromete a un hombre Con tan solo mirando Compromete a un hombre Con tan solo mirando Y creo que se muere Si te ves caminando Y creo que se muere Si te ves caminando Ay caramba Y creo que se muere Si te ves caminando Y creo que se muere Si te ves caminando Música Está sonando la guitarra ladrón No que no Yo tiemblo de emoción Cuando estoy a tu lado Yo tiemblo de emoción Cuando estoy a tu lado Y me esfuerzo por ser Un hombre controlador Y me esfuerzo por ser Un hombre controlador Ay caramba Yo me esfuerzo por ser Un hombre controlador Yo me esfuerzo por ser Un hombre controlador Música Dios bendiga la hora Que caigas en mis brazos Dios bendiga la hora Que caigas en mis brazos Te llenaré de vasos De caricias y abrazos Te llenaré de vasos De caricias y abrazos Ay caramba Te llenaré de besos De caricias y abrazos Te llenaré de besos De caricias y abrazos Música Música Perdona Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Crees que estoy asfixiado de ti Y no lo puedes entender Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino Música 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 Estoy perdido Ayer juré No volverte a buscar Pero eso de estar tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También te llamé Al bendito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tu no quisiste hablar Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amaré Amaré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo Estoy más perdido que un coloco sin de hierro Estoy más loco que un reloj de apeso Por tu culpa estoy perdido Ay, mamá Y yo la recibí, no la quise leer Porque allí comprendí, que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser Por ser el dolor Cambia de mí y se puede Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable Yo soy Luis Vargas Pero no sé por qué Pero no sé por qué No eres así Con así mi madre no me lavo pecho Fui criado con un trauma delicado Mamá en la casa yo no lo que tenía pecho Y por culpa de ese hecho es que estoy mal acostumbrado Una buena chiva me compré yo el otro día Y me paso el día mamando Porque la chivita es mía Y me gusta mamá El pecho a la cabritilla Y me gusta mamá El pecho a la cabritilla Y me gusta mamá El pecho a la cabritilla Y me gusta mamá Por la noche y por el día Y me gusta mamá El pecho a la cabritilla Y me gusta mamá El pecho a la cabritilla Y me gusta mamá Su pecho de maravilla Que tiene ella que no tenga yo Que te da ella que no te dé yo Como te atiende que no lo haga yo Si toda mi vida yo te he dado amor Sé que me engañas con otra mujer Aquí no hay nada Todo se murió Yo de segunda no lo puedo hacer Mejor se larga vaya a ser señor Vete, vete ya Pa' donde la otra Es que ya no aguanto más La camisa pintar Y malabondonar A todas horas Vete, vete ya Pa' donde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Esta fue la última que dijo Oye señor se puede ir Que yo me quedo Sola con mis hijos Vete, vete ya Vete, vete ya Pa' donde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Dime que no hay nada Que en ti puedo reemplazarme Que es amor del vuelo El que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos En mí vas a pensar Que nunca me olvidarás Y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado Que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes no No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo Que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida Ya no siente nada Quédate 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 mi amor Quédate conmigo Ay señores Que por los problemas El que se me presenta La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo Que ella me traicionó Pero ya no es mi amigo Y ella no la quiero yo Pero ya no es mi amigo Y ella no la quiero yo Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Ay si caramba Algún día le pagarás Tú me la tienes que pagar Algún día le pagarás Yo me la voy a cobrar Algún día le pagarás Porque tú eres muy mala Algún día le pagarás Tú eres una desgracia Algún día le pagarás Tú te burlaste de mí Algún día le pagarás Tú a mí me hiciste sufrir Algún día le pagarás Ay, ay mamá Yo vivía trabajando Para darte la vida Y tú me engañabas Tú se lo estabas dando a otro Mi cuarto Mi cuarto y mi sudor Mami Y cuando yo llegaba del trabajo Yo te encontraba como un molondrón Así Baboso Baboso Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte la baba Echenle limón Pa' que se le corte Baboso Baboso Mami Pero también me acuerdo aquel día El día de mi desgracia fue aquel día que yo llegué a las 3 de la mañana Y te toqué la puerta Y volví y te la toqué Y tú me dijiste, ¿Quién es? Y yo te dije, soy yo tu papi que te llama Ven, ábreme la puerta Y tú me dijiste, papi, no puedo Y yo te pregunté, ¿Por qué? Y tú me dijiste, adiós Porque es un cable de la corporación que se cayó Y lo tengo aquí metido, adentro de la casa Y yo te dije de esta manera Mami, ahí va tu papi a sacártelo Y tú me dijiste así Soy yo, mami Luis Vargas ¿Por qué me pasan esas cosas? Tu rey supremo, chinchino Tienes un encanto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que ese joven raro Algo se pueda robar Algo se pueda robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar con los crespos de Dios Porque la semana entrante me disfrazaré Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batita Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Lo que te me le ponga a unir Fueyo y fondo le boté Voy a volar Voy a volar la pared Para estar al lado Que quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Pero cuando nos juntemos Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la pared Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella Voy a volar la pared Voy a volar la pared Y me rompen las ataduras Y me rompen las ataduras Las cadenas Y las cuerdas Y aunque me le pongan vidrio Fueyo y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Música Música Hermoso caña Aguarte por si Pasa dile que deje la paz Por favor Embellece en el camino Que pise de los jugores al andar Música No quiere nada de mí Ni mi adiós Quiso aceptar Tantas veces te mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marchar celos Como en Guayro yo Mi falta la pagaré Ay hombre Olvidarle es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro, si canto, mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Música Porque cartas del verano Resentirá Que este año No vendrías a abrazar Y a nadie diré nada Una melancolía Que me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciante Se te entregó la vida Que te lo ha borrado el tiempo Con razón Santo silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Le echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Tú de veras El hombre de tu vida Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas y queman Porque siempre me encuentro Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona Al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Ya muero con las ganas De adorarte Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y muero con las ganas De adorarte ¿Por qué? Porque no estás amor Si tantas veces Juraste que tú me amarías Aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No me pertenece Aún siento tus suaves labios Besándome siempre Estoy loco por tu amor Siempre que respiro Veo tus ojos Siento morirme solo Al recordarlo Si tú tuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo en su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando En tanto el alma Me está destrozando Y aquí en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Música 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 Ahora una lágrima me encuentra cada mañana en un suspiro Y vuelan dentro de mis pensamientos sin romper el silencio tus imágenes bellas No he podido arrancarte de mis días aunque intente vivir en otra historia Aún eres lo más lindo de mi vida aunque esté tu abandón en mi memoria ¿Por qué no estás amor? Si el cielo nos dio querer no son las desenturas Si mi vida tuvo vida al sentir tu ternura al mojarme tu pasión Si vieras mi ansiedad o tan solo imaginaras mis deseos de verte Te daría la misma vida por poder tenerte cerca de mi corazón Y siempre me despierta la alegría se va porque mis sueños pude amarte Si tú estuvieras sé que mi mundo sería diferente Tendría el destino mi mundo en su suerte Y volvería a sueños de primavera Vuelve mi reina Y a mí la vida se me está acabando En tanto el alma me está destrozando Y aquí en mi pecho no caben más penas Si tú estuvieras Si tú estuvieras Don't get it twisted This is flaco DJ DJ July Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas Y aquí en mi pecho no caben más penas